Estamos con más de su noticiero central hoy llevándole las noticias más importantes del día y continuamos y es que la mañana del día de hoy el doctor Emilio Salas Apasa de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios acompañado de efectivos de la policía se fue hasta el sector Cerrillos del distrito de Samegua. Esto fue para realizar una intervención preventiva de una maquinaria del gobierno regional de Moquegua. Durante la diligencia se constató que un tractor oruga de esta institución viene realizando algunos trabajos de apertura de vías en la asociación Nuevo Taller. El fiscal recabó información por parte del presidente de la asociación ya que éste habría solicitado apoyo al gobierno regional de Moquegua para estos trabajos. Tras indagaciones correspondientes, las autoridades competentes determinarían que si existe alguna irregularidad por parte del Ejecutivo. La máquina de la ciudad de Moquegua Incluso cuando hemos llegado estaba prendida. Hemos venido con el consejero regional, el señor Ramos y bueno, se encontraba la máquina. Nada de discusión ya que la máquina se va a novedenar. Y bueno, se han presentado algunos documentos que todavía hay que completar y usar un poquito de documentación para tener ya una idea acabada. ¿Hay indígenas de irregularidad en este hecho? Bueno, no quiero entrar todavía a opinión. Se han presentado documentos en los que la asociación ha pedido el apoyo. Y bueno, aquí no había un apoyo, entiendo, una especie como de apoyo social, dando la máquina seca, la monedaria de máquina seca. Y bueno, es lo que hasta ahorita tenemos. ¿Cuántos días ya está trabajando en este sector? Bueno, nos han indicado que cuatro días. Como digo, todavía vamos a cruzar información con lo que se está recabando de lo que es el tallo. ¿Se ha identificado el operador? ¿Si está un gobierno regional? ¿Quién es el presidente de la asociación? Sí, ya precisamente tenemos conversado con ellos y estamos acabando de redactar los documentos del caso. Las actas están identificadas para si es necesario que sean citados y amplíen algunos datos que se necesiten. Doctor, algunos ciudadanos comentan de que aparentemente hay algunos personajes que se ven en el entorno del gobernador que se estarían proyectando con candidatos y esto se estaría dando como aprovechamiento de algunos bienes. ¿Eso se va a considerar en las investigaciones? Bueno, eso también me estoy enterando en esos momentos, pero tenemos que ver, no sé, qué fundamentos que indicios se tiene para firmar eso y sobre todo ver si eso tiene un sustento. ¿Dotor, quién es el presidente de esta asociación? Por otra parte, el consejero regional, Máximo Ramos, quien también se trasladó hasta el lugar, indicó que esta intervención se realizó a raíz de una llamada telefónica de un poblador ante presuntas irregularidades. Señaló también que se verificó que la maquinaria esté bien resguardada, puesto que no retornará al taller en horas de la noche. Watsu, que ya está trabajando hace tres días en esta zona, no haciendo accesos, apertura de accesos para la asociación. Ahora, consejero, esto sería irregular. ¿Qué es lo que han indagado? ¿A través de qué trámites, de cómo, en qué condiciones el gobierno regional ha cedido a esta asociación? Mira, nosotros como consejo regional, por consejo regional sí pasa en el tema de donaciones, debidamente sustentado, aprobado por todas las instancias correspondientes, pasa por consejo regional. El consejo regional aprueba el tema de donaciones, pero el tema de apoyo en esta oportunidad pasa necesariamente por el ejecutivo y el gobierno regional. Es una voluntad del gobernador regional y el equipo técnico. Ya el presidente de esta asociación ha solicitado con documento apoyo de maquinaria al gobernador regional, ha pasado por la gerencia de infraestructura, también pasó por la oficina de taller del gobierno regional, donde firma el ingeniero Jesús Alvarado, indicando que sí hay esa posibilidad de apoyar con maquinaria a esta asociación. Nosotros, como vuelvo a reiterar, todo lo que pasa por consejo regional es un tema de donaciones y si en este caso existe el apoyo a esa voluntad del gobierno regional, la verdad que todavía no estamos determinando que habría una falta en esta oportunidad. Pero lo único que venimos a ver, a constatar, es la maquinaria y que esté bien cuidado con seguridad de repente en horas de la noche, porque esta maquinaria no está retornando al taller en horas de la noche. Ahora, ¿el operador también es trabajador del gobierno regional? Efectivamente, es el trabajador del gobierno regional, se ha identificado como trabajador gobernador, como operador del gobierno regional, viene de parte del jefe de taller, así que ellos... ¿Podría ser que también estás facilitando maquinaria a cambio de votos en el futuro? Mira, desconozco de repente esas posibilidades que ellos puedan tener, nosotros venimos a cumplir nuestra labor de fiscalización como consejo regional y venimos a constatar la maquinaria en el lugar y efectivamente es del gobierno regional. De acá para adelante vamos a continuar con las indagaciones necesarias, porque el consejero Pedro Valdío en este momento se encuentra en la oficina del taller, seguramente conversando, dialogando con el jefe de taller, con el ingeniero Jesús Alvarado, con el señor Emilio Suazo, que es el encargado de la maquinaria, de distribución de maquinaria. Así que falta recabar información aún, acá estamos haciendo el acta de constatación con el fiscal de prevención del ITE y efectivo de Policía Nacional. De ahí al final se determinará si configura una falta o no de parte del ejecutivo del gobierno regional, pero sin embargo nosotros cumplimos nuestra labor. Esta maquinaria debe estar bien resguardada, debería tener con su guardianía las 24 horas si es posible, porque está en un lugar donde no hay mucha habitación de parte de la población aún en esta asociación. Así que una vez terminada la indagación, el acta de constatación, vamos a determinar que posiblemente si hay alguna falta o no de parte del ejecutivo. Eso es, en este momento vamos a continuar con la diligencia, con los atoyes que están en este momento con la maquinaria. Muchas gracias, doctor. Doctor Uruga, que corresponde y pertenece a la región Moquegua. El presidente de esta asociación de vivienda ha solicitado con documento apoyo al gobernador regional y ha pasado por las diferentes oficinas indicando que sí había esa posibilidad de apoyar a esta asociación que viene solicitando a través de su presidente desde el mes de febrero. Yo creo que esa ya es voluntad del ejecutivo, sin embargo nosotros venimos a ver la máquina que es de la institución y si cualquier inconveniente puede pasar, entonces el único responsable es el jefe de taller que ha autorizado en última instancia para que esta maquinaria esté en esta asociación de vivienda. Claro. Gracias.